Inventario 16B50988 corresponde a una BMW X1 modelo 2015, color blanca, presenta daños en la parte frontal y daños en el costado izquierdo, daño también en la suspensión trasera izquierda, se encuentra inclinada, en un momento pasamos a detalle pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su falla se encuentra rota, alcanzamos a ver también descuadrada, la rejilla inferior se encuentra suelta el absorvedor lo alcanzamos a ver dañado, ambas parrillas se alcanzan a ver dañadas, alcanzamos a ver dañadas no cuenta con sus faros instalados, están en el interior de la cajuela, el cofre totalmente dañado no cuenta con su emblema, pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver el marco radiador de la parte superior se encuentra dañado, se encuentra doblado, radiador y condensador lo alcanzamos a ver doblados por el impacto la torba y su motoventilador también se encuentran dañados aparentemente el motor completo, cuenta con su portafiltro, tapa embellecedora pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, el delantero izquierdo se encuentra tallado la llanta un 40% de vida, su salpicadera izquierda la alcanzamos a ver dañada de la parte frontal se encuentra descuadrada y abollada, el parabrisas se encuentra en buenas condiciones su puerta delantera izquierda en buenas condiciones pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de piel, color rojo se encuentran sucias y desgastadas, su volante original la camioneta es automática, cuenta con su estéreo original de agencia alcanzamos a ver dos viseras la puerta trasera se encuentra dañada de la parte inferior alcanzamos a ver el daño no cuenta con su moldura del estribo del lado izquierdo su faltón no alcanzamos a ver que se encuentra dañado se encuentra abollado la fascia trasera se encuentra dañada también rota y descuadrada presenta daños en la suspensión trasera izquierda el rim tallado no cuenta con el centro de rueda la llanta la alcanzamos a ver totalmente baja posiblemente dañada y posibles daños en los componentes internos de la suspensión calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones tapa cajuela aparentemente en buenas condiciones igual que las calaveras del lado derecho pasamos al interior de la cajuela alcanzamos a ver la pedacería de los faros un faro que se encuentra totalmente roto parte del otro faro vamos a ver también un roto además pedacería de su marco de las tolvas tratamos a ver un faro de niebla aparentemente en buenas condiciones tubo del cortafiltro vamos a ver su otro faro aparentemente en buenas condiciones sus dos faros de niebla acá estamos a ver que cuenta con su batería cuenta con un módulo pasamos al costado derecho aparentemente en buenas condiciones su faldón su puerta trasera ligeros rayones la llanta trasera derecha la alcanzamos a ver tallada un 40% de vida el ring se encuentra también tallado ambas puertas del lado derecho se encuentran en buenas condiciones la carcasa del espejo lateral derecho ligeros rayones salpicadera delantera derecha la alcanzamos a ver descuadrada de la parte frontal su moldura también se encuentra suelta el ring se alcanza a ver tallado la llanta 40% de vida está vamos a ver vamos a ver vamos a ver